y que se plantasen ocho tiendas de campaña para alojarme y a los coloros que traje de burdeos. Todo lo que sea dispuesto y verificado con asistencia y en presencia del Capitán Comandante del Castillo de Jagua y de otros colonos que me acompañan, los que firman conmigo en el día, mes y año que antecede. Todos de pie. Que esta paloma sea símbolo de paz para los fundadores de esta villa. ¿Por qué se decidió fundar la villa en este lugar? Originalmente pretendíamos fundar esta colonia a orillas del río Saladito, pero el ilustre don Agustín de Santa Cruz me ha indicado la conveniencia de trazar la población en esta península de Majagua, terrenos que le pertenecían y que ha cedido desinteresadamente. Las 130 caballerías de tierra delato caonado, las he donado para que se fuesen repartidas entre todos los colonos, aunque gracias a la deferencia del brigadier de infantería don Luis Doclet, he sido nombrado coronel de milicias y se me ha otorgado el título de conde. Yo solo he buscado el lugar más apropiado para la fundación de la villa, pensando precisamente en el futuro progreso de la misma. Aunque creo que el mayor agradecimiento corresponde a mi esposa, Antonia Guerrero, cuyos ruegos y sentimientos humanitarios la han convertido ya en bienhechora bondadosa de todos los colonos. ¡Viva doña Antonia Guerrero de Santa Cruz! ¡Viva! Con el infinito agradecimiento de su majestad y de los pobladores de esta villa, hacemos entrega a don Agustín de Santa Cruz, del solar que se encuentra en la calle San Carlos y Merlín. Gracias. 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 Gracias.